¿Qué tal? Ya estoy de vuelta. Espero que vosotros estéis bien. Hace dos semanas mostré un vídeo de cómo instalar la Play Store en el espacio privado y por falta de tiempo pues mi intención era subirlo bastante antes, pero me ha sido totalmente imposible. Por falta de tiempo, por lo cual este vídeo lo estoy grabando desde el móvil con el micro del móvil. No tengo tiempo para poner el portátil, para subir el vídeo mostrando imágenes y texto para que podáis pararlo y comprenderlo mejor, pero vamos, es súper sencillo y espero que con este vídeo lo vais a comprender seguida. Este es mi espacio normal, igual que tenéis vosotros en vuestro Huawei. En mi caso yo tengo un P40 Pro. Os enseño que tengo la versión de EMUI 12 Beta, de la que me ha llegado. Ha llegado a algunos usuarios, a otros no, pero ya os digo que este procedimiento sirve para tanto EMUI 12 como para EMUI 11. Siempre y cuando tengamos los servicios nativos obviamente instalados en el móvil. Esto tenéis que tenerlo bien claro. Igual que en el vídeo que hice hace tiempo, que es de donde nos vamos a descargar el zip para hacer este procedimiento. Si tenéis EMUI 11 y tenéis la posibilidad de bajar a EMUI 10 y es compatible con una presión de EMUI 10 para instalar el EZ Play, instalar los servicios de Google nativos, pues es lo que tenéis que tener primero claro. O sea, que esté funcionando vuestro teléfono con los servicios de Google nativos y poder instalarlos en el espacio privado. ¿Vale? Hasta aquí todo claro. Para entrar al espacio privado, bueno, ver primero que tengo los servicios de Google nativos y funcionan perfectamente. Como veis tengo aquí YouTube, Map, Gmail, Chrome, etcétera, etcétera. Para entrar al espacio privado, nos vamos a privacidad, espacio privado y lo primero que tenemos que hacer es habilitarlo si nunca lo hemos habilitado. Le doy habilitar, seguramente se quede la pantalla en negro una vez que lo estoy habilitando. Como está grabado desde el móvil, por privacidad, pues no podéis ver como lo habilitó. Pero vamos, vosotros lo habilitáis, igual que lo estoy haciendo yo. Bueno, yo estoy en el espacio privado y veis la notificación que sale de este dispositivo no está certificado. De hecho, entramos a la Play Store y no hace absolutamente nada. ¿Vale? No tenemos ninguna cuenta metida, no tenemos absolutamente nada. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Estando en el espacio privado, estando en el espacio privado, tenemos que desinstalar la aplicación de los servicios de Google. Servicios de Google, está actualizada la última versión. La desinstalamos. O bien detenemos primero y desinstalar, o bien desinstalamos primero. Por ejemplo, detener y desinstalamos. Al desinstalarla, pues desaparece el mensaje de que este dispositivo no está certificado porque no tenemos los servicios de Google ahora mismo instalados. Ahora, volvemos otra vez al espacio normal y hacemos el mismo procedimiento. Cogemos la aplicación de los servicios de Google y la desinstalamos. Ajustes, privacidad, espacio privado, salir. Se ha vuelto al espacio normal. El espacio normal sigue funcionando perfectamente. La modificación que hemos hecho en el espacio privado de desinstalar los servicios de Google, aquí todavía siguen instalados. Entonces, tenemos que ir a ajustes, aplicaciones, servicios de Google y hay que desinstalarlos. Aquí viene la cuestión, que muchos diréis, o diréis no, os acojonéis. Es decir, tengo mis servicios de Google nativos instalados perfectamente en mi Huawei y parece que os da un poco de canguelo lo que es desinstalarlos porque ya los tenéis instalados. No va a pasar absolutamente nada. Va a volver a funcionar todo exactamente igual que como lo tenéis. ¿Vale? En este caso, hacemos lo mismo. Cuando detenemos y no nos deja detenerla, desinstalamos. Al desinstalarlo ya en el espacio normal, empezarán a salir notificaciones de que se necesitan los servicios de Google para que funcione en Maps, en YouTube, Drive, Gmail, etc. Volvemos al espacio privado, que es de donde se va a hacer todo el procedimiento. Ya está en el espacio privado. Hacemos un pequeño resumen de lo que hemos hecho. Estábamos en nuestro espacio normal, utilizando nuestro teléfono normal. Hemos habilitado el espacio privado. Nos hemos desinstalado la aplicación de los servicios de Google en el espacio privado. Hemos vuelto al espacio normal. Hemos desinstalado también la aplicación de los servicios de Google y hemos vuelto otra vez al espacio privado. ¿Vale? Se desinstalan primero los servicios de Google en el espacio privado y luego en el espacio normal. Hay que hacer así el procedimiento. No desinstaléis los servicios de Google primero en el espacio normal y luego en el privado. ¿Vale? Que quede bien claro. Aunque sea muy repetitivo. Primero se desinstalan los servicios de Google en el espacio privado y luego se desinstalan en el espacio normal. Luego se vuelve otra vez al espacio privado que es donde estamos ahora. Estando en el espacio privado, nos vamos al navegador y tenemos que meternos en la web de YouTube para descargar el archivo zip de uno de mis vídeos que subí hace bastante tiempo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Youtube? Estando en la web de YouTube, damos a la lupa, al buscador y ponemos sitio FG, que es mi canal. Buscamos en concreto este vídeo, que subí ya hace bastante tiempo, de cómo instalar los servicios de Google en un Huawei P40 Pro sin errores, 2021 actualizado, bla, bla, bla. Y nos descargamos el link de alternativa mejorada, Play Store. ¿Vale? El segundo link que aparecía. Este es el zip, se llama RDTV en GMS. Y lo descargamos. Descargar. Este procedimiento que vamos a hacer, no se puede reiniciar el teléfono, como hicimos el proceso en su día cuando lo instalamos en el espacio normal, que desde la aplicación 7 y 9, si no recuerdo mal, que abarcaban las tres aplicaciones de los servicios de Google, había que borrar los datos del Apple Store, de los marcos de servicio, del administrador de cuentas, reiniciar el teléfono y, bueno, una serie de cosas. En este proceso no se puede reiniciar el teléfono, por eso puede ser un poquito más largo. Bueno, no me enrollo más. Hemos descargado el archivo. Le tenemos aquí. Le damos a extraer. En la ubicación actual o donde queráis, lo extraemos. Y consta de siete aplicaciones. La única aplicación que hay que modificar es la tercera, que es la de la Play Store. O sea que veis que es la versión antigua, que es con la que se hacía, como os he comentado, el proceso de cuando se instalaba en el espacio normal. Aquí como ya tenemos la Play Store instalada y no la hemos desinstalado y tenemos la última versión de la Play Store, pues hay que hacer una modificación aquí. Para ello nos vamos a ajustes y vemos la versión que tenemos de la Play Store, que es la última. Pinchamos en Play Store, mi versión es la 28.3.18-21414068199. Es la última versión que hay ahora mismo de la Play Store, con lo cual esta misma versión la tenemos que descargar. ¿De dónde la descargo yo? Y de dónde recomiendo que la descarguéis desde la web de APK Mirror. Con lo cual nos vamos otra vez al navegador, Play Store, APK Mirror. Aquí aparece, 3W, APK Mirror, .com, APK, Google, ¿vale? Buscamos la versión, 28.3.18, esta tercera opción que hay aquí. Y dentro de las variantes que hay, hay que descargarse la universal, ¿vale? Es la última. Todas son iguales, 28.3.18 menos la primera, que es guión 19, ¿vale? Esta, la guión 21, la que tengo yo, 41.40, 68, 199. ¿Vale? La universal. Descargar. Vale. Ya la hemos descargado. De momento no la vamos a instalar. Bueno, cerramos. Cerramos el navegador. Esta. Vamos a ir cerrando. Vale, ya está. Bueno, empezamos con la aplicación 1. Importante. Cualquier duda, lo ponéis en los comentarios y lo intentaré responder lo antes posible. Pero no saltéis el vídeo y no intentéis adelantar cosas porque luego os puede salir algo mal y ya me llegan muchos comentarios de que si funciona, no funciona. He seguido los mismos pasos y seguramente que algún paso os lo habéis saltado. Listo. Tenemos aquí la aplicación 1. Esta aplicación es exactamente igual que la aplicación que en su día modificó Eloy Gómez TV. Lo único que otro youtuber ha vuelto a modificar esta aplicación para que aparte de meter las cuentas, las sincronice y las administre. Por eso la aplicación de administrador de cuentas de Google no se instala en este procedimiento. No hace falta porque esta aplicación es como que suplanta al administrador de cuentas de Google y no hace falta desinstalarla. De hecho, no es que no haga falta. Esta aplicación no se debe desinstalar. Siempre tiene que quedar instalada. Vale. Aclaro esto. Es un minuto de tiempo. No es como la aplicación de Eloy Gómez TV que una vez que se instalaba y se metía en las cuentas, había que desinstalarla para empezar a instalar las aplicaciones de los servicios de Google. Esta aplicación está modificada para que no se desinstale y cuando se instalen las aplicaciones de los servicios de Google se montan sobre esta aplicación y no la afecta para nada. Dicho esto, damos a Acun. Se vuelve a cerrar la aplicación, igual que la aplicación que modificó el Eloy Gómez TV. Volvemos a abrir otra vez y empezamos a meter nuestras cuentas. Yo para este vídeo voy a meter una sola cuenta, que es una cuenta de prueba que tengo para hacer estos vídeos. Bueno, ya está todo correcto. Hemos creado una cuenta. Nos vamos a ajustes, usuarios y cuentas y comprobamos que la cuenta se ha creado. Ahora mismo no sincroniza, no hace nada. Estamos a medio proceso, con lo cual simplemente saber que las cuentas que metáis se creen aquí. Volvemos otra vez a los archivos. Instalamos la aplicación 2, que es la sincronización de contactos. ¿Vale? La 2. Permitir. Instalar. La 3. Como hemos dicho antes, si hacemos así no nos deja instalarla. Para ello, nos hemos descargado la última versión de la Play Store, que la tenemos aquí. Con lo cual, la pinchamos, permitimos e instalamos. Volvemos otra vez al archivo zip. Instalamos la aplicación 4, los marcos de servicio. Instalamos la aplicación. Listo. Salimos un momentito para que veáis y comprobamos en usuarios y cuentas. Que sigue todo exactamente igual. Instalamos la aplicación 5. Primera aplicación de los servicios de Google para que empiece a funcionar la Play Store. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a instalar la aplicación 5, usuarios y cuentas. Ya ha cambiado el logo de Google. De momento, de momento no tenemos datos que sincronizar. Abrimos la Play Store. Abrirá con sus respectivos mensajes de que se necesita acción de los servicios de Google. Pero bueno, ya vemos que abre. ¿Vale? Nos metemos en la cuenta que hemos creado, en ajustes, ¿vale? Dentro de la Play Store, ajustes, preferencias de red. Y en preferencias de red, cogemos preferencias de descarga de aplicaciones. Preguntarme siempre. ¿Actualizar aplicaciones automáticamente? No actualizar aplicaciones automáticamente. ¿Reproducir vídeos automáticamente? No reproducir vídeos automáticamente. Modificamos estas tres opciones. ¿Preferencias de descarga de aplicaciones? Preguntarme siempre. ¿Actualizar aplicaciones automáticamente? No actualizar aplicaciones automáticamente. ¿Reproducir vídeos automáticamente? ¿No reproducir vídeos automáticamente? Después de hacer todo esto, nos salimos de la Play Store. Y dejamos en segundo plano la carpeta donde estamos instalando los archivos. Y dejamos también en segundo plano, en aplicaciones, a ver si se quita este mensajito. En las aplicaciones que tenemos de Google, las aplicaciones nativas que nos metió en su día el Zplay en el sistema, bueno, las aplicaciones de Google, dejamos estas dos pantallitas en segundo plano. Vamos a marco de servicios de Google. Almacenamiento. Borramos los datos. Volvemos para atrás. E instalamos la aplicación 6. Esta aplicación 6 es la segunda aplicación de los servicios de Google, que lo que hace es eliminar precisamente estos mensajes. Ya está instalada. ¿Qué es lo que he comentado antes? Que no se puede reiniciar el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el procedimiento es más largo. ¿Por qué? Porque ahora abrimos la Play Store. Se cierra, se abre, se cierra, se abre. ¿Por qué? No nos va a abrir. ¿Vale? Ya lo digo yo. Porque los marcos de servicio de Google, al borrar los datos, necesitan conectar otra vez con el servidor. ¿Vale? ¿Veis que pone aquí? Se ha producido un error al recuperar la información del servidor. Bueno, pues le damos a reintentar varias veces. A vosotros os puede salir como a mí. O os puede salir el típico, como le llamo yo, por así decirlo, el satélite, este verdecito, que pone que no se puede reiniciar la Play Store. ¿Vale? Le dais varios reintentos. Esto lo ha abierto yo sin querer antes. Bueno, cerramos la Play Store. Y volvemos a instalar otra vez la aplicación 6. ¿Vale? La 7 no. La 6. La 6 habrá que instalarla varias veces hasta que la Play Store abra. Listo. Ya la he instalado un par de veces. Vuelvo otra vez a la Play Store. Le doy a reintentar. Unas cuantas veces. ¿Ves? Y ya me ha abierto. Vale, ya me ha abierto. Me aseguro otra vez. La cierro. La vuelvo a abrir. Me voy, por ejemplo, a buscar alguna aplicación. Bajáis del todo hasta que salga lo del COVID, que es lo que sale siempre hoy en día en la aplicación en la Play Store. Y veis que funciona perfectamente. ¿Vale? Subir, bajar. De hecho, si buscáis alguna aplicación, de momento no instaláis ninguna. ¿Vale? Por ejemplo, buscamos YouTube y vemos que se puede instalar. ¿Vale? Cerramos la Play Store. No volvemos a donde teníamos la pantalla donde estaban las aplicaciones de Google. Vamos a Servicios de Google Play, Almacenamiento, Administrar espacio, borramos todos los datos, Aceptar y a continuación instalamos la aplicación 7. Una vez que instalamos la aplicación 7, ya la Play Store funciona perfectamente sin los mensajes de error. ¿Vale? De hecho, este es el último mensaje que nos había salido. Le deslizamos. Abrimos la Play Store. La cerramos. La abrimos otra vez. ¿Vale? Para que se vaya estabilizando. Y vemos que funciona perfectamente. ¿Vale? Lo conveniente y lo más normal es que la propia Play Store actualice los servicios de Google. ¿Vale? No sé si los ha actualizado todavía. Para ello nos vamos a Ajustes, Aplicaciones, Aplicaciones y aquí donde tenemos los servicios de Google vemos que corresponde a la versión 21.24.15 que es nuestra Aplicación 7 con lo cual todavía no los ha actualizado. Vamos a cerrar todas las pantallas que había en segundo plano. ¿Vale? Las cerramos todas. Vuelvo a abrir Aplicaciones, Aplicaciones, Servicios de Google y seguimos con la versión 21.24.15 o sea, no los ha actualizado. ¿Qué es lo que podemos hacer para que la Play Store los actualice por sí sola? y si no ya como último recurso los actualizamos manualmente mediante también la Play Store. Bueno, pues hacemos lo mismo, o sea, buscamos Aplicaciones, Aplicaciones, cogemos la Play Store, ¿vale? Vamos a Almacenamiento, borramos todos los datos, al borrar todos los datos ya las tres modificaciones que hicimos en su día, bueno, en su día, que se me va la olla, hace un rato de no actualizar automáticamente y patatín patatán, pues al borrar todos los datos vuelve todo a estar como estaba al principio, ¿vale? Abrimos Play Store, hemos borrado los datos, vuelvo otra vez a salir la pantallita azul de tus aplicaciones, juegos y métodos de pago, notificaciones y ofertas ahora están aquí, ¿vale? Si nos vamos a Ajustes, las tres modificaciones que habíamos hecho antes vuelven a estar como estaban al principio, ¿vale? En cualquier red, las preferencias de Descarga de Aplicaciones, Actualizo las aplicaciones automáticamente solo por Wi-Fi y Reproducir los Vídeos automáticamente solo por Wi-Fi también, ¿vale? Todo se ha modificado al borrar los datos. Vamos a comprobar que al borrar los datos de la Play Store ha modificado los servicios de Google. Efectivamente, ¿vale? Razón tengo yo porque como he hecho este procedimiento tantas veces, pues sé que iba a salir, ¿vale? La Play Store automáticamente actualiza los servicios de Google a la última versión que es la 21.45.16 hoy en día realizando este vídeo, ¿vale? Hasta aquí vemos que ya funciona, ¿vale? Llevamos ya, o vamos a entrar a la media hora, no me importa, es un vídeo largo y quiero que lo entendáis. Volvo a hacer el resumen. Está estando en el espacio normal, vamos al espacio privado, nos desinstalamos los servicios de Google, se me traba ya la lengua, los servicios de Google, nos vamos otra vez al espacio normal, desinstalamos la aplicación servicios de Google, volvemos al espacio privado y hacemos el proceso que hemos hecho de descargar el archivo zip que consta de siete aplicaciones, aplicación uno, metemos las cuentas, aplicación dos, con la sincronización de contactos, aplicación tres, la que nos descargamos en la última versión de APK Mirror, aplicación cuatro, marcos de servicios, aplicación cinco, primera aplicación de la Play Store para que funcione, o sea, primera aplicación de los servicios de Google para que funcione la Play Store, ¿vale? Antes de instalar la aplicación seis, se borran los datos de los marcos de servicio y se instala la aplicación seis teniendo siempre en segundo plano la pantalla de donde instalamos los archivos y la pantalla de ajustes donde están las aplicaciones de Google. Se intenta abrir la Play Store unas cuantas veces, ¿vale? No abre, volvemos a instalar la aplicación seis, volvemos otra vez a reintentar abrir, que no abre, volvemos a instalar la aplicación seis hasta que abre. Una vez que abre y comprobamos que abre perfectamente, volvemos a cerrar la Play Store, la volvemos a abrir otra vez para que veamos que funciona perfectamente y acto seguido volvemos a la aplicación de servicios de Google, borramos los datos y automáticamente instalamos la aplicación siete. Una vez que instalamos la aplicación siete abrimos la Play Store, vemos que funciona perfectamente, la volvemos a cerrar, la volvemos a abrir, la volvemos a cerrar y para que actualice los servicios de Google automáticamente lo que hacemos es borrar los datos de la Play Store después de instalar la aplicación siete. Borramos los datos de la Play Store y automáticamente cuando la volvimos a abrir comprobamos que ha actualizado automáticamente los servicios de Google. Hasta ahí de acuerdo. Un poco explicado rápido pero hasta ahí de acuerdo. Ahora, tenemos la Play Store y ya está. No tenemos ninguna aplicación instalada. Vamos a ir primero ahora otra vez dejamos esto así nos vamos a ir otra vez a a nuestro espacio normal estamos en el espacio normal y vemos todos los mensajitos que se quedaron al principio cuando borramos la aplicación de los servicios de Google vamos a cerrar todos los mensajes vale y comprobamos que las aplicaciones en el espacio normal funcionan perfectamente vale podéis comprobar vosotros que va a funcionar perfectamente y lo único que hay que modificar es unas cosillas que yo os recomiendo lo primero de todo nos vamos a privacidad por ejemplo buscamos anuncios y la privacidad vale deshabilitar anuncios personalizados y lo que se ha modificado es si nos metemos en avanzados y nos metemos ahora en anuncios que son los anuncios que pertenecen a Google vemos que se han habilitado la personalización de anuncios yo lo quiero inhabilitar no quiero que me manden anuncios vale soy reacio a los anuncios eso es una cosa que se ha modificado la otra hay que ir a batería inicio de aplicaciones como veis yo todas las aplicaciones de Google las tengo para gestionarlas manualmente y que estén todo el rato en segundo plano ya que no lo noto en la batería yo por lo menos en mi Huawei P40 Pro no lo noto en la batería los servicios de Google los tenían gestionados manualmente con lo cual lo vuelvo a poner manualmente al desinstalarlos instalarse ahora pues se ha vuelto a cambiar vale y otra cosa más que yo también recomiendo no afecta a la batería os lo aseguro es en acceso a la aplicación nos vamos a precisión de la ubicación de Google y si lo tenéis así deshabilitado habilitarlo mejora la precisión de la ubicación vale estos son los cambios que se habían cambiado sobre todo lo de los anuncios y lo de gestionar automáticamente la batería que lo he cambiado manualmente en los servicios de Google vale que es lo que con esto que es lo que por lo menos a mí me funciona que las notificaciones de Gmail me lleguen hay a varios usuarios que no les llegan y se hicieron varios vídeos por el YouTube de aplicaciones le llamaban fix que era para reparar las notificaciones push etcétera etcétera yo nunca he tenido ese problema y mira que he desinstalado los servicios de Google los he vuelto a instalar los he instalado en el espacio privado los he desinstalado los he vuelto a desinstalar en mi espacio normal para hacer pruebas los he vuelto a instalar y nunca jamás he tenido ningún problema si es verdad que cuando te mandan un Gmail en vez de llegarte inmediatamente te puede llegar cuatro minutos más tarde depende de de dónde venga el Gmail de qué empresa te lo mande y ¿sabes? siempre me llegan me pueden llegar un poquito más tarde pero a mí siempre me llegan ¿vale? hasta ahí de acuerdo pues solo he venido al espacio normal para que veáis que todo vuelve a la normalidad de hecho si vamos a ajustes vamos a aplicaciones aplicaciones y lo metemos en Google vemos bueno aparte de que están todas las aplicaciones que tenemos en el espacio privado que son las mismitas vemos que los servicios de Google se han actualizado también a la 21.45.46 que es la última versión como os he explicado los espacios son independientes pero van de la mano porque las mismas aplicaciones como pertenecen a aplicaciones del sistema que en su día las convirtió el Zplay a aplicaciones del sistema todo lo que hacemos en el espacio privado al hacer el proceso pues se han instalado los servicios de Google en el espacio normal ¿vale? para que lo entendáis pues ahora cogemos nos vamos otra vez al espacio privado estamos ya en el espacio privado y nos habíamos quedado aquí simplemente que la Play Store funciona perfectamente y ya está ¿vale? yo aquí los cambios que hago siempre en la Play Store no me gusta que haga las actualizaciones automáticas yo decido qué aplicación quiero y qué no ¿vale? lo demás me da exactamente lo mismo simplemente lo que cambio siempre es esto actualizar aplicaciones automáticamente no quiero ¿vale? ¿qué vais a notar ahora? que cualquier aplicación que tenéis instalada en el espacio normal si la queréis instalar en el espacio privado se va a instalar súper rápido automáticamente ¿vale? por ejemplo yo dibujo Google y vamos a voy a intentar instalar las mismas aplicaciones que tengo en el espacio normal por ejemplo una de ellas ¿cuál tengo? pues la búsqueda de Google instalo ¿vale? y ya está instalada otra Chrome la tengo instalada y ya se ha instalado Drive instalada Maps instalada ¿qué más? Gmail instalada también no recuerdo cuál más tengo YouTube instalamos bueno con esto ya más que suficiente es que ya están instaladas abrimos esta por ejemplo ¿vale? vemos que funciona perfectamente incluso el micrófono que lo suelo enseñar siempre ¿vale? permitir vamos para atrás ¿vale? también funciona lo que es el lo que siempre el 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 NET permitimos solo durante el uso y exactamente igual ¿veis? que estoy grabando aquí en pijamita y en bata relajado en mi casa ya que por lo menos puedo descansar y he podido realizar este vídeo más cositas funciona también ¿vale? Google Drive Maps yo aquí no tengo ninguna cronología porque es la la cuenta con la que he abierto el espacio privado con la que me he creado con lo cual no tengo ninguna cronología nunca he navegado con esta cuenta YouTube ¿vale? biblioteca mis vídeos aquí tengo mis vídeos que son poquitos no me dedico mucho a ello ya lo he dicho en algún otro vídeo ¿sabes? con esto no consigo ganar dinero en absoluto simplemente subo contenido el poquito que subo para mostraroslo y si os interesa lo hacéis si no no lo hacéis es una manera de ayudar a los demás y así me divierto yo también Gmail exactamente lo mismo mira Gmail entiendo y aquí tengo mi cuenta donde mandáis mis comentarios bueno mis comentarios vuestros comentarios ¿vale? es una cuenta que tengo creada para YouTube por eso no me ha importado antes que me veáis la contraseña me da exactamente lo mismo me la borro me creo otra y ya está o sea es una cosa que a mí me da exactamente igual bueno y con esto hemos acabado ahora ya aquí personalizáis todo lo que queráis en vuestro espacio privado como quitar toda la morralla como llamo yo de todas las aplicaciones preinstaladas ¿vale? que viene tanto de Mui como otros fabricantes ¿vale? desinstaláis todo lo que nos interese lo personalizáis y veis que funciona todo perfectamente ¿vale? y a la primera exactamente a la primera ¿vale? pues ya está no me enrollo más con esto me despido espero que os haya gustado el vídeo observar también y recalco que la aplicación de RENV DAG TV siempre tenerla instalada ¿por qué? porque en su día si queréis meter nuevas cuentas que ya os lo digo ya aprovecho y os lo digo que algún día queréis meter nuevas cuentas bueno pues que es lo que tenéis que hacer si queréis meter un día nuevas cuentas en aplicaciones el día que queréis meter nuevas cuentas tenéis que ver qué versión tenéis de los servicios de Google ¿vale? tenéis que apuntaros en ese momento qué versión tenéis por ejemplo tenéis esta la 2540 perdón 214516 bueno pues tenéis que coger otra vez en el navegador como hemos hecho antes vais a la página de APK Mirror por ejemplo aquí ya que estamos en la página de APK Mirror le damos a buscar y ponemos en Google Play Play Services mi inglés no es muy bueno de hecho tampoco me importa APK Mirror ¿vale? creo recordar que teníamos la 16 si no recuerdo mal ¿no? vamos a ver aquí que no nos hemos salido tenemos la 21.45.16 bueno esta nueva la aplicación esta de aquí 21.45.16 buscamos la 100.400 41.40 21.728 ¿vale? primero buscamos 100.400 que es por la que tiene que empezar y me parece que es la 9 ¿vale? tenemos en muy 11 o en muy 12 me da exactamente lo mismo pero siempre tenemos Android 10 ¿vale? con lo cual no nos podemos pasar a Android 11 entonces dentro de Android 9 es esta la que nos tenemos que descargar la que pone N2 N-O D-P-I ¿vale? Android 9.0 pues la 21.45.16 100.400 41.40 21.728 ¿vale? exactamente la misma que tenemos aquí ¿qué es lo que tendréis que hacer? pues coger descargarla ¿vale? ya os lo explico ya digo estos dos vídeos en uno digo ¿para qué voy a hacer yo un vídeo de de cómo meter nuevas cuentas cuando queráis meter nuevas cuentas pues ya os lo explico y ya está ¿que el vídeo dura 40 minutos? pues 40 minutos que si os hace pesado pues es que yo sé así se hace pesado pues ¿qué vamos a hacer? no sé si esto está descargando no sé qué no sé qué he hecho no sé qué he hecho vamos a buscarlo otra vez yo no sé por qué no sé por qué no me ha descargado hemos dicho que era la la 100.400 esta de aquí 100.400 esta de aquí N.O.D.P.I. no sé qué ha pasado yo le he dado para descargar le he metido aquí y ahora sí me sale ¿vale? ¿queréis meter nuevas cuentas? pues es el procedimiento que tenéis que hacer buscáis la versión que tenéis en ese momento de la aplicación de los servicios de Google la mismita versión o la descargáis de APK Mirror vale ya estaría descargada y para meter nuevas cuentas obviamente si yo quiero meter aquí una cuenta no me deja ¿por qué no me deja meter una cuenta? porque tengo los servicios de Google instalados de hecho bueno no quiero hacer ningún ejemplo porque sí que sí ya al meter una cuenta personal mía pues tengo que pues eso encapar lo que sea el vídeo y no me apetece pero bueno ¿queréis meter una nueva cuenta? pues cogéis metéis una nueva cuenta pero antes de meter una nueva cuenta ¿qué es lo que tenéis que hacer? ir a ajustes aplicaciones aplicaciones tenéis que desinstalar desinstalar los servicios de Google ¿vale? esto ya es tanto aplicable como en el espacio privado como en el espacio normal o sea lo tenéis que hacer sí o sí así o sea los servicios de Google que tenéis en ese momento los tenéis que desinstalar al desinstalarlos o metéis en la aplicación ya podéis meter las cuentas que queráis y una vez que tenéis metidas las cuentas simplemente tenéis que coger que para eso nos hemos descargado la aplicación de los servicios de Google que teníamos en ese momento que es esta la 21.45.16 y volver a instalarla ¿vale? la instalaríais y ya está ya estarían metidas nuevas cuentas es así de sencillo ya os digo el vídeo es súper largo si no habéis entendido nada ponédmelo en los comentarios yo según voy teniendo tiempo voy contestando y muchas gracias por todo por aguantarme es un vídeo muy largo eso muy pesado y tenía ganas de hacerlo y ya está vale muchas gracias y chao y hasta luego y chao